En conferencia de prensa, la comisión de fiestas por el 56 aniversario del Centro Poblado de Peralvillo presentó las 9 candidatas que participarán en el certamen de belleza Señorita Peralvillo 2019. El río está de fiesta señores, el 46 aniversario, y vamos a disfrutarlo de la mejor manera. Están iniciando esta festividad con la presencia de sus dignas representantes de la belleza y el amor y en esta hermosa tierra, llamada Peralvillo, un aniversario y el despedir de todas nuestras candidatas con el aplauso. Muy buenas tardes, mi nombre es Brisa León Amaya, tengo 19 años y represento el comité número 17. Gracias. Arriba señores, Brisa por favor. Comité 17, con 19 años de edad. Brisa se lleva consigo el aplauso muy fuerte. El comité al cual ella representa y en general, en todo Peralvillo, le valoramos la belleza y la juventud de nuestras candidatas. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Ivana Yeli Paniagua Estrada, tengo 17 años y represento el comité número 13. Comité número 13, ya tiene su representante, señorita, Béyla Yeli Paniagua Estrada. Y así que va consigo el aplauso, muy pero muy fuerte, de todos quienes le vamos a dar respaldo el sábado 2017. En la pelotación de la señorita Peralvillo 2019. Buenas tardes, mi nombre es Aili Mireya Dolor de Ijaímez, tengo 16 años y represento el comité número 2. Gracias. Y el comité representado, comité número 13, ya que esta presentación sí que le promete, señores. Aparecemos la gente, este sábado 17, todos a apoyar a nuestras 10 representantes de la belleza. A nuestras candidatas, los comités representados. Se van entregando lo mejor de su apoyo, de su candidata. Mi nombre es Yanela Yana Villarreal, tengo 15 años y represento el comité 16. Gracias. Señorita, Yanela, llamé Yana Villarreal. Con 15 años de edad. Ya se presenta y los profesionales de la lente. Se encargan de fotografiar su paso recorrido. En esta pasarela, hoy en la presentación de todos los candidatos. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía, jurado Álvarez, tengo 16 años y represento el comité número 3. Gracias. Arriba 16 años de edad. Se dedica Sofía Soledad, jurado Álvarez. Y se hace un recorrido en nuestra pasarela. Siempre ante el llamado de los integrantes de la prensa, los profesionales de la lente. José Robles, Walter Vega, un abrazo para ustedes. Como siempre presente, en los mejores eventos. Buenas tardes, mi nombre es Karime Rodríguez Olivos. Tengo 19 años y represento el comité 9. Gracias. Con su representante, 19 años de edad. Señorita, Karime Luceno Rodríguez Olivos. Y la autoridad de cada una de nuestras candidatas están luciendo los trajes exclusivos de la firma. Darán Charet. Autoridad de la pasarela. En eso, don José, un abrazo para ustedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Brunel Estefan y Salvador Ayala Tengo 19 años y represento el Comité 9, gracias Muy fuerte a su representante Con 19 años de la señorita Brunel Estefan y Salvador Ayala Y se encuentra lista para ser fotografiada por los profesionales También para la difusión de nuestra prensa Prensa radiada y intensiva Buenas tardes, mi nombre es Sarangélica Solano Díaz Tengo 17 años y represento el Comité 12 El aplauso no se hace Nuestros invitados al pelo Buenas tardes, mi nombre es Gabriela López Pallarozo Tengo 21 años y represento el Comité 1, gracias Arriba, arriba el aplauso Sigue plegando, se dan las palmas para poder darle El cario de salud a nuestra candidata que representa el Comité 1 Número 1, señorita Gabriela López Pallarozo El señorita Gabriela López Pallaro Y un año de edad El directora de esta guerra Madelaje Caeri Que hoy está asesorando de la mejor manera La invitación de la señorita Peralvillo 2019 Que el día de hoy se encuentran cubriendo la presentación de candidatas a señorita Peralvillo 2019 Quiero felicitar a cada una de ellas por la gran presentación que han tenido el día de hoy Por supuesto estamos dando inicio a todas las actividades que se van a realizar Por los 56 aniversarios de aquí del pueblo joven de Peralvillo Estoy muy contenta porque por tercer año consecutivo estoy colaborando con la comisión Apoyando en la preparación para sus candidatas para el certamen este sábado 17 de agosto Quedan totalmente invitados todas las personas de aquí de Peralvillo, de Chancay De los alrededores a que vengan a apoyar a cada una de sus candidatas Estamos preparando un bonito evento para cada una de ustedes La pueda pasar bien y por supuesto lo más importante Venir a apoyar a cada una de las señoritas que hasta el momento lo están haciendo muy bien Y estoy muy segura que este sábado van a dar todo de sí para esa tan ansiada corona Y por supuesto para una oportunidad tan grande que se les está brindando a cada una de ustedes Por representar a su pueblo Vengan a naturally ser a la una de sus candidatas que miden a cada una de sus candidatas Sonia Latina baby, Sonia Latina baby Ok, let's party say ole Olé Sonia Latina y la noche we own it baby Ok, let's party say ole Olé Comento para nuestro respectivo fin de fiesta Señorita Brisa Antoine León Amaya Señorita Irene Vendellini Paneagua Estrada Señorita Edi Mireia Lorti Jaime Señorita Yalena Yaminí Llana Villarreal Señorita Sofía Soledad Curado Álvarez Señorita Caribe Lucero Rodríguez Alimos Señorita Brunella Estefany Señor Señor Ayala